Escúchate Ni idea tienes que te descubrir Desde hace tiempo no hueles a ti Y tengo que fingir Porque aún no sé si pueda estar sin ti Duerme con ella mientras pienso ¿Qué debo hacer con lo que siento? Mientras tú estás en otro cuerpo Guardo la cena y tus recuerdos Duerme con ella y dame tiempo Para olvidar que aún te quiero Derme sin miedo en el espejo O acostumbrarme a compartirte el secreto Escúchame ¿Qué harías tú estando en mi lugar? Sabiendo que me entrego a alguien más ¿Me lo dirías tú? ¿O guardarías esto en un baúl? Duerme con ella mientras pienso ¿Qué debo hacer con lo que siento? Mientras tú estás en otro cuerpo Guardo la cena y tus recuerdos Duerme con ella y tus recuerdos Duerme con ella y dame tiempo Para olvidar que aún te quiero Verme sin miedo en el espejo O acostumbrarme a compartirte el secreto No... Duerme con ella y dame tiempo Duerme con ella y dame tiempo Para olvidar que aún te quiero Verme sin miedo en el espejo O acostumbrarme a convertirte en secreto O acostumbrarme a convertirte en secreto